¡Bien! 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 Fue como yo escuché, yo planeo como un pállano que Yo le daría un amor fuerte y para mí el cielo me plie Pero tú le dúzúo donna mi pensamiento, yo amo a tú como mi bonita Nos dioses son destinados, tú estás para nos encontrar Mi dúdú gáté, a tú y me mén mi destino, oh dúdú chéri Mi dúdú gáté, a tú y me mén mi destino, oh dúdú chéri Mi dúdú gáté, a tú y me mén mi destino, oh dúdú chéri Mi dúdú gáté, a tú y me mén mi destino, oh dúdú chéri Mi dúdú gáté, a tú y me mén mi destino, oh dúdú chéri Mi dúdú gáté, a tú y me mén mi destino, oh dúdú chéri Mi va donna uka, teléfono, texte a mi bonita Mén si no guen y va tove, les juána gay diá loke La mima es mi vieja mi tononro En celza pia da monta Kansa nuva gui recuvi De te doce el onamori Me doudou gater A tu e mèmo mon destiné Doudou chéri Mi é marou mi é marou Me doudou gater A tu e mèmo mon destiné Doudou chéri A tu e mèmo mon amour Me doudou gater A tu e mèmo mon destiné Doudou chéri Mi é marou mi é marou Me doudou gater A tu e mèmo mon destiné Doudou chéri A tu e mèmo mon amour Tant qu'on aura soleil Pour éclair la terre Mon amour lui sera sincère Ton nom l'est gravé dans mon cœur Et ça l'est comme mon cuillère Mais tu e mèmo mon amour Mais tu e l'est toujours dans mon pensée Mi é marou 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 Mi doudou gater A tu e mèmo mon destiné Doudou chéri A tu e mèmo mon amour Mi doudou gater A tu e mèmo mon destiné Doudou chéri Mi é marou mi é marou Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!